Cuidado con este tiro libre que va a ser con la precisión de siempre Hernán Figueiredo. Se va adelantando el jugador de Liverpool, gran referente el capitán, tira a centro, pelota, Llobina, ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Para mí Ramírez, estoy a 120 metros, pero para mí fue Ramírez el que cabeció solo en la mitad del área, centro de Figueiredo que lo sirve de manera formidable, como siempre, y saltó mucho más que el resto de los jugadores que estaban marcándolo. La metió en la mitad de su valla, no pudo hacer nada. El arquero Bentancur se pone a ganar Liverpool, bueno, las jugadas, las llegadas eran para cero largo, el gol es para Liverpool en los 31, el colo, creo, su goleador número 13, Emiliano García, me dicen, fue el que la empujó al fondo del trampero, gana Liverpool sin merecerlo, 1 a 0, Clavijo. En el mejor momento de Cerro Largo, del arranque del partido, ha tenido un predominio de prácticamente el cuarto de hora. En esta oportunidad no lo había dominado Liverpool, esa pelota del córner, y Emiliano García se lleva más que todos y por un cocaso que deja sin asunto a Bentancur. Gana Liverpool aquí en la cuchilla, tal vez sin merecerlo, pero gana en su casa. Ah, amistad, hacemos la vida más fácil. Bueno, estamos detrás del arco en las cabinas del conjunto de Liverpool, del estadio de Liverpool. Liverpool jugaron para Ramírez, dejó para Chacón, que pase, le metieron, taparon justo la mente, Martínez se salva a Cerro Largo con un quite fantástico del número 19 que tira la pelota afuera. Señores, Mauro Brasil acaba de salvar el arco de su compañero Bentancur. Le pone profundidad a Liverpool, le pone mucha gente, y la calidad de Figueredo conduciendo cada avance lateral que va a hacer Liverpool. Se le cruzan haciendo la tijera al jugador que tiene la pelota en su mano. La pide Figueredo como siempre. La tiran por la misma línea, cabeceado neto, tirando el balón afuera. Hay otro lateral que debe hacer desde la derecha Liverpool. No dijimos de alentar ni un segundo, no sigamos tibios. Canarias, el mate de mi país. Qué patada tan fuerte. El jugador necesita Ciccio por placa de Ciccio en toda su variable. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Martínez! Federico Martínez cabeceando una pelota hacia atrás de manera increíble. El quedo de la saga de Cerro Largo, la aparición solitaria de Federico Martínez, que le pegó con la nuca, créamelo. Y la metió Mancita en el arco de Bentancur, un quedo famoso. Me paré creo que un segundo pensando que no valía, que habían parado la jugada absolutamente solo. Federico Martínez pone una distancia de dos goles aquí en la cuchilla. A los 16 minutos grita que Liverpool le está ganando 2 a 0 a Cerro Largo. Casi, casi que un calco de lo que fue la primera parte. Cuando Cerro Largo comenzaba a tomar un poco más la temperatura, llega ese gol de Federico Martínez para poner una distancia considerable aquí en la cuchilla. Gana Liverpool 2 a 0. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Bueno, lo dijo todo Gustavo. Sacar en gran marca el jugador Romero. Se viene contra la pelota a la medida. Tiene el tercero, capó del arquero. ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! Ahora sí, Tamanana. Apareció el jugador del conjunto de Liverpool corriendo por la derecha, escapando a la medida de la marca de los zagueros y metiéndose como un rayo. Cuando le salió el arquero hizo la gambeta hacia afuera. Pensé que le quedaba poco ángulo para el remate, pero la clavó junto al par izquierdo. Totalmente habilitado. En solitario llegaban desesperados los zagueros de Cerro Largo. Y después de eludir al arquero, Alan Medina, que entró hace poquito, marca el tercero. A los 36 minutos, Liverpool 3. Cerro Largo 0, Tamanana, Clavijo. Y con un pelotazo largo desde el fondo, la pelota le queda a medir. Ahí está el árbol y precioso. Pica habilitado. Elúdame en Tancur. Pone el tercero y le baja el telón. Aquí a este partido en Belvedere. Gana Liverpool 3 a 0. Habitamos la vida más fácil. Con ir a doce para crecer. Bueno, señor.